Esposo de la Reina de los Ángeles y Padre de un Dios encarnado. ¿Conoces la historia de este hombre a quien el propio Dios llamó de Padre? Entonces, acompáñenos en este podcast para conocer quién es San José. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a este nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Alreina, el podcast de los consagrados. En el día de hoy tenemos la grata compañía del Padre Lucas García. Salve María, Padre. Salve María, Sr. Cristian. Salve María a todos los que nos acompañan en estos canales. Ya les pido perdón tanto por el acento como los errores de español que yo voy a cometer con certeza. Entonces, me perdonen desde ya. El Padre Lucas viene de Brasil, usted es de Sao Paulo, ¿no? Sí, señor, de Sao Paulo, Brasil. Y lleva, está encargado de la comunidad de Medellín. ¿Ya cuánto tiempo lleva Medellín? Tres meses. Tres meses, está recién llegado. Apenas, sí señor, recién llegado. Pero ya bien acogido, ¿no? Sí, súper. Los pais son muy cariñosos. Y uno se amueña muy rápido acá de todos los colombianos. Fenomenal, Padre. Y el tema de hoy, Padre, lo que hicimos invitar, porque estamos a vísperas, bueno, no vísperas, pero cercanos a la fiesta de San José. Y, bueno, en nuestra comunidad y muchos de los que nos escuchan somos muy devotos de San José. Sí, bastante. Pero tal vez no conozcamos mucho de lo que la iglesia dice, de lo que las revelaciones de santos han dicho, la propia Biblia, lo que poco que habla de San José, bien interpretado, qué consecuencia podemos sacar. Ya hicimos algunos podcasts del dogma, de los dogmas marianos, y vimos que con ciertas frases bíblicas se sacan realidades muy altas. Entonces suponemos y tenemos seguridad de que con San José también podremos sacar algunas consecuencias de eso, ¿no? Por en cuanto no creo, creo que no hay dogmas en relación a San José, ¿no? No, todavía la iglesia no, la figura de San José, como dijo usted, es una figura así muy silenciosa, digamos así. No silenciada, sino que muy silenciosa, porque en la Escritura, por ejemplo, en los evangelios no aparece ninguna palabra de él. Aparece sí la figura de él, se sabe muy poco. Lo que nosotros sabemos es que es descendiente de la casa de David, era descendiente de los reyes y, por lo tanto, de alguna manera, sobre él reposaba la realeza y el derecho a la realeza. También, por otra parte, también a Nuestra Señora eso cabía, porque por sus papás, por su ascendencia, también ella era del linaje de David, por lo menos una parte. Pero de San José sí se sabe que era descendiente de los reyes. Y sabemos que él era justo, por lo tanto, en el lenguaje de la Escritura, justo es el santo, es quien es santo, es justo. Entonces sabemos que era un hombre justo, era descendiente de David, por lo tanto, sobre él reposaba la realeza de Israel. Y tendría que ser por él, por vía masculina, en el pueblo judío era así, por vía masculina es que se transmitía los derechos, la realeza, los títulos. Y Nuestra Señora Jesucristo iba a recibir el título de hijo de David porque era hijo de San José, aunque San José no tuvo un papel físico, porque Nuestra Señora, ahí sí, hay un dogma que es de la virginidad de ella, que nosotros creo que tratamos acá, en los podcasts. Nuestra Señora no tuvo ningún tipo de contacto físico con San José, pero de derecho el padre era él y Nuestro Señor Jesucristo recibiría después el título de hijo de David por ser hijo de San José. Sabemos que era un hombre justo, santo, por lo tanto, y era hijo de David, que era un hombre que tenía su ciudad natal, su ciudad, donde nació era Belén, porque él va a Belén con Nuestra Señora cuando tiene que pasar por recensamiento, se dice? El censo, el censo del rey que los obliga, entonces él va a Belén, sabemos que era, por lo tanto, de Belén, ciudad de David, por lo tanto. Pero las informaciones que tenemos sobre él son muy pocas. Nosotros sí tenemos a lo largo de la historia muchos santos, muchos doctores que hablan respecto a San José, a la devoción a él, y muchas revelaciones privadas de místicos y de místicas a lo largo de la historia que contemplan la figura de él. Y, claro, eso la iglesia siempre nos enseña que una revelación privada no es de fe, nosotros no tenemos obligación de creer, pero es de buen espíritu, o sea, es quien tiene buena voluntad y piedad, sí, ve ahí por la belleza, por las enseñanzas que eso trae consigo, y ahí la mano del Espíritu Santo y de Dios. Sí, padre. Sería interesante, padre, porque aquí están muchos consagrados, gente que ya nos sigue hace rato, conocer un poco por qué surgió la devoción a San José en los Caballeros de la Virgen, en el Alto de Evangelio, porque tenemos casas en nombre de San José, de hecho, la casa de Bogotá se llama, es San José, y tenemos otros lugares también, y tenemos imágenes. Iglesia, creo que en Brasil es una de nuestras iglesias que está en construcción, que va a ser dedicada a San José, en una ciudad llamada Victoria, Victoria del Espíritu Santo, que es el departamento allá en Brasil. Tenemos también una iglesia que nuestro fundador quiso que fuera dedicada a San José. Y, bueno, todo como así, como en toda orden religiosa, el carisma y los hábitos, la devoción de los religiosos están marcados por su fundador, y por la devoción, y por la piedad, por la manera como el fundador se relaciona con Dios, con el cielo. Y en nuestro caso, todo lo que llevamos en nuestra vida, en nuestro carisma, es fruto de la espiritualidad de nuestro fundador, que es Mons. Juan. Mons. Juan, desde muy niño, muy pequeño, tuvo una relación muy estrecha con San José, porque él hizo la primera comunión en una iglesia dedicada a San José. Y fue crismado en una iglesia dedicada a San José, ¿sí? La confirmación. La confirmación, eso. En una iglesia de San José. Y él siempre tuvo mucha devoción a San José, pero esa devoción creció a lo largo de su vida. Y incluso, por ejemplo, en el año de 92, él regaló a su maestro, aquel que lo formó, que es Dr. Plinio, lo regaló a Dr. Plinio, una imajencita de San José, pequeña, sí, que está con el niño Jesús, que casi todos los caballeros tenemos o ya tuvimos. Y es una imagen muy bonita. Y Dr. Plinio, que sí, también siempre tuvo devoción a San José, pero no mucha, a partir de ahí empezó también a tecer más comentarios respecto a San José, hablar un poco más de él, porque recibió una gracia por medio de esta imagen que fue regalo de Monseñor. Y hizo incluso una promesa, pidió una gracia que se alcanzara y va a mandar a hacer como 100 o 200 imágenes, no me acuerdo, de estas pequeñas de San José, a regalar a la gente. Entonces, Monseñor... Los que quieran imágenes de San José pueden escribir en el comentario. Exactamente, claro. Vamos a ver si conseguimos a regalarle a todos. Sí, fenomenal. Hay que ser antes de la fiesta de San José. Y Monseñor siempre tuvo mucha devoción a San José, pero esta devoción creció cuando... El año de 94, finales de 94, Monseñor empezó a tener, el diciembre creo, y empezó a tener muchos dolores, muchos malestares y dificultad respiratoria. Y él fue al hospital en Brasil. Y no sabían qué era, tal vez fuera una pneumonia, tal vez podría ser una embolia. Él ya había tenido embolías décadas antes, años antes. Y la cosa estaba empeorando y empeorando y no encontraban cuál era la causa de sus malestares, de sus dolores, porque tenía dolores muy grandes respiratorios. Entonces, por unos amigos que tenían más condiciones, le ofreceron, mire, usted está muy mal. Los médicos en Brasil, a pesar de ser buenos, no están encontrando. Entonces, si quiere, yo le pago un tratamiento. Usted va a Estados Unidos, un buen hospital allá, y ve con lo mejor que haya en materia de técnica y de exámenes. Y usted hace buenos exámenes en un hospital de confianza con médicos buenos de Estados Unidos, a ver qué tiene. Y él, claro, estaba tan mal que aceptó. Claro, era una donación así, una generosidad de un amigo. Entonces, él se fue a Estados Unidos. Hizo los exámenes y constató que tenía una enfermedad muy rara. Sobretodo en aquel momento estaba muy poco conocida y era una enfermedad llamada sarcoidosis. Y esta enfermedad, él empezó a buscar un poco, a procurar en revistas, en libros que era. Y era una enfermedad que arrasaba. En cada persona hacía manifestar efectos y cosas distintas. A algunas personas le caían los miembros, los ojos. Como una lepra. Sí, como una lepra, pero con una causa desconocida. Y el médico le hizo todos los exámenes y le dijo, mire, si usted estuviera con un cáncer, nosotros le abríamos, ahí le cortábamos todo, le arrancábamos de pronto. Pero usted está con una enfermedad que nosotros no sabemos cómo tratar. No hay cura. Esta enfermedad, nadie sabe de dónde viene ni cómo termina. Para cada uno termina de una manera distinta. Entonces, usted tiene que quedarse acá internado. Vamos a estudiar, ver con usted qué es lo que puede hacer efectos, hacer testes. Y ver qué funciona. Y Monser llegó a un hospital muy bueno. Hospital Hopkins, creo que se llama, en Estados Unidos. Y llegó en la parte del hospital donde estaban los enfermos de sarcoidosis. Y se quedó asombrado. Porque era cada uno con una enfermedad. Sí, con una manifestación. Desfigurados. Y el dios mío, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a terminar así. Y empezó a rezar a la Virgen. Rezar a la Virgen. Siempre tuvo mucha devoción a la Virgen. Y llegó al hospital. Quedó unos días. Mejoró un poco. Lo mandaron otra vez a la casa donde estaba hospedado. Pero que tenía que volver. Y hacer exámenes. Y cuidarse. Tomar medicinas. Y en una de estas vueltas, cuando estaba en la casa, mirando, estamos en el hemisferio norte. Y era enero. Enero. Meados de enero. Y estaba todo nevado. Todo lleno de nieve. Y Mons. Vio de la ventana. Había ahí en el jardín. Una imagen de San José. Y Mons. Señor rezó a él. Mire, usted no me va a ayudar. Por favor. Yo necesito ayuda. Yo necesito que usted. Porque Dr. Plinio, antes de que él viajara, le dijo. Mire, usted no va a morir. Si cualquier médico le diga que usted va a morir, usted no va a morir. Crea en mí. Pero los médicos le estaban diciendo. Mire, usted tiene que prepararse. Porque eso no va a durar mucho. Y él lamenta. Mire, por favor. Usted tiene que me ayudar. San José, por favor. Rezando. Y él escuchó una voz. Interior. Que le decía. Antes que salgan las flores. Usted va a estar curado. Y él se quedó muy impresionado. Pero no. Está muy subjetivo. Es una cosa que yo estoy queriendo ser curado. Entonces me estoy imaginando. Y la cosa pasó. Y él fue al hospital. Pasó muchísimo mal. Pero la cosa. De repente, un día, el médico llegó. Mandó que hicieran exámenes el día anterior. Y llegó el día siguiente. A ver cómo estaban los exámenes. Entonces llegó a los pies de la cama. Corrió ahí la prancheta. ¿Se dice prancheta? Sí, el formato. Eso. Llegó. Y lo miró. No, no. Hay un error acá. Estos no son sus exámenes. No, doctor. Hicimos ayer y tal. No, no, no. Vamos a repetir eso. Eso está raro. Eso aquí son exámenes de una persona que nunca tuvo sarcoidosis. Y repitió los exámenes. Y salió que no tenía nada. Que estaba curado. Que tenía una debilidad en los pulmones. Porque estaban ya. Las consecuencias. Exactamente. Que tenía que tratarse, cuidarse, tomar cuidado con el coágulo sanguíneo y tal. Pero de sarcoidosis, nada. Entonces él hizo su maleta, volvió a casa. Y cuando llegó en el cuarto, miró por la ventana. Y era inicio de primavera. Y la nieve se estaba derretiendo. Y él vio las primeras flores ahí junto a la imagen de San José. Vio las flores. Se conoce como diciéndoles. Exactamente. Entonces fue ahí que empezó, digamos, una devoción más fuerte e intensa de Monseñor a San José. Monseñor dijo, lo que yo necesito para otras personas. O para ayudar a alguien. Yo rezo tal santo. Cuando yo necesito una cosa para mí, yo rezo a San José. Cuando yo necesito una cosa para mi personal particular, yo rezo a San José. Y entonces fue ahí que empezó. Y Monseñor después, claro, siempre incentivó y hizo todo el esfuerzo para que entre nosotros esta devoción fuera fuerte. Y que la gente confiara en San José como él confía. Porque él experimentó la bondad y la fuerza de San José. Entonces ahí que empieza en los caballeros esta devoción tan fuerte. Ya saben, los que están escuchando aquí, en qué momento recurrió a San José. Bueno, cada uno va viendo y analizando los santos. Porque a veces le preguntan a uno, ¿qué santo le rezo? Para esto, para aquello. Eso más o menos la providencia va iluminando el corazón. Pero en el caso, sí, el ejemplo más claro que usted nos dio de nuestro propio fundador, Monseñor Junclá, vamos a rezar a San José. Claro. Bueno, vamos a entrar ahora en el tema de quién es San José, pero obviamente tal. Vamos a basarnos en un libro que el Padre Luca, no sé si puede explicarlo, está en portugués, pero también ya está la traducción en español. Eso ya existe la traducción en español. Este aquí es un libro escrito por nuestro fundador, Monseñor Junclá, sobre San José, que es justamente el título del libro. Es San José, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Porque, como yo decía al inicio, es un santo del cual nosotros tenemos datos así de fe muy, muy, muy pequeños, muy pocos datos. Y entonces, Monseñor Junclá, que siempre tuvo mucha devoción a San José en este libro, les cuenta este hecho que acabo de narrar el inicio del libro. Es decir, cómo nació en él la devoción a San José. Y también, después, Monseñor reúne lo que hay de mejor en materia de devoción a San José, tanto de los doctores santos y doctores de la iglesia, como también de revelaciones privadas. Y Monseñor une eso y hace un todo para nos presentar tanto del punto de vista teológico quién es San José, como también del punto de vista de su vida. No seccionado la teología sobre San José y no, pero en cuanto nos... Narrado. Exactamente. Novelado, como se dice. Exacto. En cuanto nos narra la vida de San José, nos va explicando la grandeza de él, nos va explicando el relacionamiento de él con Nuestra Señora, con el niño Jesús. La grandeza de su misión, la grandeza de su vocación, sus pruebas, las dificultades por las cuales pasó. Porque fue tal vez el hombre más probado y que pasó por más grande sufrimiento, claro, exceptuado Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora. Pero después de ellos, fue tal vez la persona que pasó por la prueba más difícil de la historia de la creación, hasta el último hombre que nazca. Entonces fue San José y está todo eso contenido en este libro que nosotros, gracias a Dios, ya tenemos en español y es muy fácil con los caballeros encontrarlo. Y es una preciosidad porque es el tesoro de todos los doctores y santos sobre San José. Está reunido y resumido en este libro. Fenomenal, padre. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a entrar propiamente en la vida de San José que todo el mundo está esperando. Salve María, ya volvemos. ¿Quieres progresar en tu vida? ¿Cuál es la raíz de tus problemas? ¿Sabes cómo defender tu fe? ¿Deseas aprender algo nuevo? Conoce Reconquista, la llave que te brindamos que abrirá la puerta para cumplir tus sueños y tus metas. Regístrate aquí y conoce nuestros cursos de formación católica. ¡Te esperamos! Continuamos con nuestro tan bello tema de San José, del Esposo de la Santísima Virgen y Padre Putativo de Jesús, Padre Lucas. Entonces queríamos conocer un poco más de la misión específica de San José, de la grandeza de su vocación, de hechos que puedan narrar este libro alguno que otro como para abrirnos el gusto. Y muchos tenemos dudas de cómo habrá muerto, qué habrá pasado, cómo fue la cosa. Entonces nos puede contar. Perfecto. Entonces la grandeza de alguien no se mide tanto por lo que ha hecho la persona, sino por lo que fue en cuanto persona y sobre todo por la misión que Dios dio a esta persona. Es por ahí que se mide la grandeza de cada uno. Y en el caso de San José hay que considerar dónde él está puesto a los ojos de Dios. Entonces nosotros sabemos que toda la creación, así nos enseña San Pablo, toda la creación fue hecha, teniendo como modelo, teniendo como ejemplo, como causa ejemplar a nuestro Señor Jesucristo. En función de nuestro Señor Jesucristo es que se hace toda la creación. Es el contrario de lo que imaginamos. Y Dios fue creando y pensando cómo voy a hacer. Entonces después que está creado el hombre, el universo, bueno, entonces ahora si es verdad, es bueno que Dios se encarne. Entonces cómo vamos a... No es el contrario, desde toda la eternidad Dios ya tenía como punto principal y más importante toda la creación, el hombre Dios unido a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en función de él es que se hizo todas las criaturas. Pero junto a él, claro, en una hierarquía también Dios tenía que concebir primero lo que está más relacionado con nuestro Señor y después lo que está menos relacionado con nuestro Señor directamente. Y la primera criatura relacionada con nuestro Señor Jesucristo es nuestra Señora. Y por eso que el dogma más importante del cual después salen, salen no, se desdoblan todos los otros, es el dogma de la maternidad divina. Es porque Nuestra Señora sería, y Dios ya había pensado en eso desde toda la eternidad, sería Madre de Dios, es que ella también tiene como privilegio la Inmaculada Concepción, la Virgenidad Perpetua, todos los dogmas marianos en función de la maternidad divina. Y es porque San José iba a ser el esposo de la Virgen y por lo tanto el Padre del Hombre de Dios, es que él recibe por esta misión de ser el esposo de la Virgen, recibe todos los privilegios que Dios lo quería dar. Y por lo tanto, así como nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, estaba en un plano, sabemos que la creación tiene varios planos, mineral, vegetal, animal, hombres, ángeles, la gracia, son los seis planes de la creación. Por encima de la gracia está, ¿qué? Está la unión entre dos naturalezas, la divina y la humana, que es en teología llamada unión hipostática. O sea, en la segunda persona de la Santísima Trinidad están dos naturales unidas. La persona de nuestro Señor Jesucristo es divina, es Dios, pero tiene dos naturalezas, sin persona humana, con persona divina. Este es el séptimo grado de la creación, la unión hipostática. Es exclusiva de nuestro Señor Jesucristo porque él es la única criatura que está unida en la persona segunda de la Santísima Trinidad, pero por participación en el plano hipostático, en la encarnación del Verbo, nuestra Señora está ligada, está incluida por participación en este plano que es tan elevado. ¿Por qué? Porque ella iba a ser madre de Dios. Hubo una, creo que ustedes trataran acá, una herejía que quería negar eso, un historio, un historio que fue un hereje arca. Decía eso, que no, que María era la madre de la naturaleza humana. Y el gran argumento de nuestro, de San Cirilo, de Alejandría, es justamente decir quien es madre, no es madre de la naturaleza, sino que es madre de la persona. Y entonces, nuestra Señora es madre de Dios. Claro, ella no, no concibió y no engendró la naturaleza divina, sino la naturaleza humana, pero la persona de esta naturaleza era divina. Entonces, nuestra Señora es madre de Dios. Y en función de esto, tiene todos los otros privilegios. Y San José, San José, por ser esposo de ella, también está colocado por la iglesia así como primer entre los santos. Y está incomensurablemente abajo de Nuestra Señora, pero insondablemente encima de todos los demás. ¿Por qué? Porque de alguna manera, él tenía que participar de este plano, de este misterio que era la encarnación. Y él está incluido, ahí está comprendido en este misterio. Y también, en función de eso, es que todos los santos y doctores defienden algunos de los privilegios de él. Yo sé que hay gente que ya leyó bastante sobre eso y va a encontrar, por ejemplo, en San Agustín o en San Jerónimo, de que no, que San José, como los demás, santo, sí, claro, es un gran santo, es el primero de todos, pero San José es un hombre con todos los efectos del pecado original. Y una de las tesis que nuestro fundador levanta, porque, como dijimos, la iglesia no se ha pronunciado al respecto a San José, pero una de las tesis de nuestro fundador es justamente levanta esta hipótesis, porque como la iglesia no se pronunció, no es pecado, no es temeridad, levantar hasta el momento que la iglesia se pronuncie. Pero levanta esta hipótesis. Si nosotros consideramos que San José iba a estar en continuo convivio con nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, y la Virgen Santísima de Dios, concebida sin pecado original, y nos pusiéramos a imaginar cómo sería un hombre con pecado original metido ahí en esta maravilla sin pecado original, sería una cosa horrible. Porque tener un hombre con todos los estigmas, con todos los movimientos del pecado original, junto a dos personas, las más queridas por Dios, que no tenían pecado original, sería un peso y una piedra ahí en el zapato pensar en un hombre con inclinaciones malas, con propensiones malas. No, no es posible. Entonces, por conveniencia y en armonía con el plan que Dios tenía para la Sagrada Familia, que era como, digamos, el punto donde estaba, todo el misterio de la encarnación estaba comprendido en la Sagrada Familia. Es muy difícil imaginar que San José pudiera tener pecado original y sufrir de las consecuencias del pecado original. Y recordar que pasó, San José, nuestro Señor más de 30 años con la Virgen de San José. Exactamente. Y los últimos tres son los que se conocen de la vida pública. Tal cual. Entonces, es así un argumento de afecto para con el misterio de la encarnación y para con la armonía de este plan. Es así. Nosotros tenemos que ver que convendría muchísimo que San José no tuviera el pecado original. Lo podemos afirmar con toda certeza porque la iglesia no se pronunció, pero no significa que no se va a pronunciar algún día. Pero es natural y es lógico que San José no tuviera porque estaba también, de alguna manera, incluido en el plan hipostático y estaba en continuo contacto con Nuestra Señora. Con la Virgen de Nuestra Señora. Y es de este convivio y de esta misión de estar ahí que viene toda la grandeza de Él, que viene toda la misión de Él y el tamaño del llamado delante de Dios que tiene este hombre que fue llamado por el propio Dios, fue llamado de papito. Porque, claro, el niño Jesús debe de haber llamado en algún momento. Nosotros sabemos que San Pablo dice eso. Eso está contado aquí en el libro, ya adelantando un poco la historia que, claro, Nuestro Señor Jesucristo nació en una familia de hebreos, de judíos. Entonces, él tenía que hablar aramaico. Tenía que ser. Y San Pablo, en una de sus cartas, dice eso, en dos cartas, dice clarísimamente una expresión que era muy común a los judíos, que era llamar Abba. El Abba es el padrecito. Sí, exactamente. Se escucha los evangelios. Pero era la palabra con que los niños cariñosamente se dirigían a sus papás. Claro. Y es lo que acá en Colombia se dice el papito. Entonces, el niño Jesús lo tenía que llamar de papito, pero un hombre, a quien el propio Dios, creador del cielo y de la tierra, lo tiene que llamar de papito. Imagínense el tamaño de la grandeza de este hombre. No es cualquiera. No es cualquiera. Exactamente. El niño Jesús llamó de papito solo a él. Solo a él. Y dice una mística, dice eso, que la primera palabra del niño Jesús, la primera palabra del niño Jesús, ¿cuál fue? fue a San José a llamarle Abba, o sea, a papito. Ni fue a Nuestra Señora, sino que fue a San José de llamarle de papito. Pero me parece muy interesante porque la Virgen ya sabía de todo el plan de que ella iba a ser madre y iba a ser madre de Dios. Pero San José está ahí como ¿cuál es mi rol? Exactamente. Entonces ya Nuestro Señor diciéndole papito, es que está subrayando de que va a ser... Incluso dice ella que está en este libro que él se quedó en la inseguridad con miedo y miró hacia Nuestra Señora como que le preguntaba y yo le llamo de hijo ¿lo llamo cómo? Y ella, claro, le dijo que sí, que... Porque a pesar de que él no tuvo un papel ahí, una intervención física en el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo para que él fuera engendrado, él tuvo sí un papel en el plano en el plan siguiente. Es que Nuestra Señora cuando lo conoció a San José vio en él un hombre santo. Vio en él el hombre más santo que ella ya había conocido en toda su vida. Y ella estaba justamente como también nos dice la tradición Nuestra Señora estaba antes de que el ángel le apareciera. Nuestra Señora estaba engendró, dice San Bernardo eso y muchos otros santos, pero San Bernardo principalmente. Nuestra Señora antes de que el ángel le apareciera preguntándose ella, aceptaba ser madre de Dios, ella estaba engendrando en su mente, en su corazón, cómo debería de ser la figura perfecta moral sobre todo del Mesías. Cómo debería de ser el Mesías enviado por Dios que iba a salvar al pueblo judío y el hombre más santo que ella conocía era San José. Entonces, de alguna manera la figura de él ayudó a ella a engendrar no físicamente sino que más importante en su corazón porque mire este que es hombre es así tan santo. El Mesías enviado por Dios tiene que ser más que él pero en la misma línea que él. Entonces, San José de alguna manera aunque no físicamente sino espiritualmente por por vía mística sí actuó en Nuestra Señora para que ella concibiera en su corazón cómo debería de ser Dios hecho hombre y después de eso es que le aparecen en el genito San José no es padre físico sino de alguna manera moralmente hablando espiritualmente hablando era sí padre claro del punto de vista legal pero también de este aspecto más alto delante de Dios él fue como el modelo que Dios puso delante de la Virgen para que ella se puso a sí mismo también exacto porque Nuestro Señor Jesucristo lo tenía como modelo exactamente y Nuestro Señor la persona humana deciéndole papá claro como confirmaba de que él era el papá de verdad exacto padre si usted nos puede contar algún hecho de la vida de San José antes de haber conocido a la Virgen porque usted dice que la Virgen ya veía en él que era un hombre justo un hombre santo entonces creo que en el libro hay varios hechos que nos pueden ilustrar eso muchísimo eso es una preciosidad de este libro recomiendo muchísimo le dejamos el link en la descripción para el que quiera conseguirlo eso porque es un libro que tiene hechos súper edificantes lindísimos de la vida de San José un hecho por ejemplo antes de que él conoce la Virgen con él era muy pequeño como les dije él es de la estirpe de David vivía en la ciudad de Belén y él nació un poco de milagro porque su papá no tenía hijos no conseguía y era el descendiente directo de David pero rezando pidiendo gracias sí por una obra y acción del Espíritu Santo su esposa se concibió y nació después de muchas oraciones nació San José ya y su nacimiento está ahí en la raíz un acto de confianza que es lo que va a marcar la existencia de él todo el tiempo pero él a los pocos años él pierde pierde el papá y claro todas las propiedades todo se queda el nombre de él pero tenía los tíos de él tienen muchos primos que no era gente buena porque tenían una madre que también tampoco era buena y estos primos empiezan a perseguirlo eran niños que tenían propensión al mal nosotros sabemos que hay gente que tiene más facilidad para la virtud y para otras el pecado original marca más el temperamiento las maneras y todo entonces eran niños que ya tenían una propensión y niños que no andaban bien y eso son revelaciones privadas vuelvo a decir no es de fe creer en eso pero sí la razón nos muestra que está en armonía con la historia de San José y San José era muy perseguido y una perseguición que cuando se está entrando en la adolescencia que es muy común es la perseguición contra la castidad y San José como dice la escritura era justo era santo por lo tanto era casto virgen había hecho desde pequeño el voto de virginidad porque quería que su cuerpo todo su ser fuera templo fuera consagrado inteiramente a Dios pero él era muy perseguido estoy cortando la historia muchísimo muy perseguido por sus primos y él intentaba quedarse solo porque era mejor para él estar solo y le gustaba mucho contemplar las estrelas el universo la creación y él prefería estar solo que estar acompañado pero en peligro de caer en algún pecado y cuenta cuenta esta santa una de estas santas que San José para poder escapar de las tentaciones encontró ahí afuera de Belén en las cercanías de Belén encontró un pequeño una pequeña montaña un pequeño monte en donde él iba a rezar y caminaba mucho por ahí caminaba mucho y le encontró para esconderse una gruta una gruta ahí en Belén que fue para él el refugio de la castidad para él era como un respiro exactamente donde él podía defender su castidad y proteger su virginidad era en esta gruta bien pasaron los años y él ya casado con la virgen ella ya estaba esperando el niño Jesús y ellos por el censo tuvieron que ir a Belén pero no encontraran en ninguna parte donde había hospedaje y Monseñor nos dice eso es muy bonito este comentario yo no me acuerdo de haber leído ese ningún otro autor Monseñor dice eso no es que no encontraran hospedaje lugar donde hospedarse porque no tenía camas en las casas sino que San José cuando llegaba percibía que en aquel hogar en aquellos hogares no había ambiente propicio virtuoso que fuera que estuviera a altura de la santidad de la virginidad de Nuestra Señora y menos aún del niño Jesús niño Dios entonces San José nos eleva un poco más la visión del hecho claro no es apenas quienes les negaron una cama donde recostarse sino que no había lugares porque no había ambiente que fuera digno de recibir la Virgen de las Vírgenes la Reina de los Cielos y Dios hecho hombre entonces San José percorriendo la ciudad de Belén pensó ¿dónde yo voy con ellos? no hay donde ir no hay y se recordó yo tengo yo sé dónde es el refugio de la castidad entonces la gruta donde llevó Nuestra Señora ya había sido frecuentada por él en su adolescencia en su juventud para justamente mantener y fue allá donde nació el Virgen por excelencia que fue Nuestro Señor Jesucristo Padre ¿y cómo fue el matrimonio de San José con la Virgen? porque creo que ellos dos tenían votos de virginidad ¿no? sí pero ¿por qué terminaron casándose? exactamente entonces San José como era de estirpe real lo que pasó es que la Virgen fue entregada en el templo y habían ahí almas buenas ¿cómo se entregaba en el templo? la Virgen fue ofrecida por su padre y su madre San Joaquín Santana fue ofrecida en el templo porque era muy común llevar niñas jóvenes pequeñas a veces muy pequeñas para que fueran educadas en el templo por los sacerdotes y muchas señoras piadosas que vivían allá en el templo y se dedicaban a dejar las cosas del templo en orden a hacer ahí coser las cosas del templo los ornamentos sacerdotales y había muchas niñas que eran educadas en el templo hasta llegar a la edad matrimonial y eran ofrecidas por los que cuidaban del templo los sacerdotes eran ofrecidas a jóvenes que ellos mismos conocían que frecuentaban el templo y eran piadosos eran justos dignos y la Virgen también fue llevada allá pero lo que pasa es que en el templo claro había ya una crisis religiosa muy grande el pueblo judío justamente cuando viene nuestro señor nosotros sabemos por los evangelios la clase que debería de ser la que enseñaba la que conducía a la gente hacia Dios fue la clase que persiguió y mató y mató a nuestro señor los fariseos los saduceos que eran los sumos sacerdotes los escribas que eran los doctores de la ley fueron estos que persiguieron entonces había una crisis muy grande en el templo y había almas muy malas pésimas que estaban ya entregadas a los vicios y al horror y habían pocas almas justas por ejemplo San Simeón San Simeón que era la profetizana y cuenta la tradición que San Simeón ya estaba ahí ya muchos años y él recibió nuestra señora y él discernió porque era un varón muy ligado al Espíritu Santo que ella era una virgen muy especial que ella tenía una misión muy especial todavía no sabía que era la madre de Dios pero que no eran cualquiera entonces San Simeón sabiendo de eso y viendo que era una alma muy llamada por Dios para casar con ella porque llegó la edad de matrimonio había quien y estaba intentando empujar encima de ella gente que no era buena entonces él hizo un acto de confianza en Dios mire para esta virgen que es tan llamada tan santa solo puede ser un hombre escogido por Dios entonces vamos a organizar que vengan los descendientes de David y aquel a quien Dios haga el milagro de hacer florecer en su bastón florecer flores que aparezcan flores milagrosas este es el que es digno destinado por Dios exactamente era la única manera que él tenía en medio de toda aquella trama de los malos de oponer que no hicieron casar la virgen con una persona mala entonces fue un acto de confianza en Dios señor yo no tengo que hacer usted tiene que hacer un milagro para que llegue la persona adecuada entonces fueron invitados todos y San José por obligación fue pero él interiormente tenía la certeza de que no iba a ser escogido porque la gracia decía en su interior que él era llamado a la virginidad entonces él fue está bien hay que ir pero yo voy tranquilo porque no voy a ser conmigo no voy a ser yo él tampoco conocía a nuestra señora pero él tenía su voto de virginidad y llegó allá y es tradición de la iglesia que cada uno de los candidatos tenía que poner su bastón sobre el altar del templo lo dejaba y a ver qué pasaba y nada y cuando llegó la vez de San José él puso su bastón ahí florecieron tres lirios y fue la señal por eso en las imágenes aparece San José con los lirios exacto por eso en las imágenes comúnmente aparece San José con lirios porque florecieron lirios que también son símbolos de la virginidad de la pureza y San José se quedó en una perplejidad tremenda porque él tenía certeza de que Dios quería que él fuera virgen y ahora el mismo Dios estaba haciendo un milagro para que él se casara entonces para él fue pero qué está pasando con los cables cruzados exactamente totalmente no sabía qué hacer qué pasar entonces fueron días hasta el momento en que él iba a ser presentado a la virgen fueron días de angustia porque él sentía será que yo hice un voto que Dios no quería o será que yo fui infiel y Dios ya no quiere que yo sea virgen entonces para él fue duro pero cuando él encontró se encontró con la virgen él se quedó tan impresionado se quedó tan encantado porque era una criatura era una mujer que era la más bella la más virtuosa la más santa la más luminosa que podría haber en la faz de la tierra imagínese la virgen santísima madre de que iba a ser madre de Dios entonces se quedó encantado con ella pero con aquel problema él había recibido yo estoy saltando partes pero había recibido en su juventud una voz interior pidiendo una vez escuchando el pasaje de Isaías la virgen concebirá y dará luz a un hijo y tal y él escuchó una voz que le preguntaba usted está dispuesto a defender a esta virgen a ser el guardián de ella él claro que sí y cuando se encontró con nuestra señora él se acordó mire ella es la virgen que Isaías dice yo yo estoy aquí entonces para ser el guardián pero yo tengo mi voto de virginidad entonces hablando con ella entre los dos confidenciaron simultáneamente que los dos tenían un voto de virginidad entonces para él fue la confirmación porque Dios quería sí que él fuera el guardián pero no iba a perder su voto de virginidad y iba a proteger el voto de virginidad de ella que para él era lo más importante que maravilla padre padre estamos con poco tiempo porque bueno el padre está aquí en Bogotá pero de aquí a poquito lo recogen para que se vaya en avión a Medellín entonces queríamos preguntarle un poco es que me parece bonito la parte de la muerte de San José y qué pasó después de la muerte y su papel en la pasión de Nuestro Señor a ver si puede contar así sí claro nosotros sabemos que por tradición que cuando Nuestro Señor Jesucristo murió San José ya no estaba vivo y también es de tradición por medio de estos videntes de estos videntes que San José falleció poco antes de que empezara la vida pública de Nuestro Señor y San José es considerado por la iglesia el patrón de la buena muerte porque ¿quién tuvo una muerte tan asistida como él? estaban ahí ¿quién? Dios hecho hombre Nuestro Señor Jesucristo el sumo sacerdote por excelencia como de San Pablo ligación entre Dios y los hombres Nuestro Señor y estaba ahí la Virgen Santísima la Reina de los Cielos la Madre de Dios la Soberana de todos los Ángeles estaban los dos ahí para acompañarle en su muerte y San José dice acá también Monseñor cuenta eso de que San José de alguna manera fue partícipe también en la corredención porque él tuvo que sufrir las angustias las pruebas en su muerte de todo cuanto Nuestra Señora iba a pasar después ¿por qué? porque también esto está basado en un argumento de conveniencia en un argumento sobre todo teológico que es el siguiente Dios unió Nuestra Señora y San José en matrimonio nosotros dice la liturgia lo que Dios unió el hombre no separe no separe entonces todo cuanto tiene que pasar la esposa el esposo la tiene que acompañar es un deber todo cuanto las pruebas las dificultades que un esposo tiene que pasar su mujer tiene que estar ahí y apoyarle y San José no podía no podía dejar que Nuestra Señora cargara sola todo el peso de los dolores entonces Dios hizo con que él sufriera antes el papel de San José en la Sagrada Familia a lo largo de toda su vida está en este libro es justamente ese como que antes que pasaran las cosas Dios cobraba de él la aprobación y la dificultad por ejemplo una cosa muy bonita en la noche de Navidad toda la creación estaba llena de alegría llena de gozo Nuestra Señora entra en éxtasis para tener a Dios pero San José era el único ser creado que estaba sufriendo porque en cuanto Nuestra Señora claro estaba en éxtasis porque iba a nacer el Dios hecho hombre él estaba sufriendo porque se siente culpado de no haber conseguido un palacio a altura de este rey que iba a nacer y de esta reina que era la madre de Dios entonces en cuanto todos están alegres San José sufre y así también Dios pidió de él que sufriera antes antecipadamente los padecimientos las pruebas las privaciones que Nuestra Señora iba a pasar y que Nuestra Señora también iba a pasar en la cruz y él muere claro pero pero nosotros sabemos que el cielo estaba trancado los justos que murieron iban al limbo muchos santos son de este parecer que San José esperó en el limbo hasta que Nuestra Señora subió a los cielos pero Mons. João también dice eso la iglesia no se pronunció entonces es válido levantar hipótesis que dice eso en este libro que le parecía el siguiente ¿por qué estaba cerrado el cielo? porque los hombres tenían pecado original exacto si San José no tiene no tiene pecado original en esta hipótesis el cielo no está cerrado para él no había por qué prohibirle impedirle de subir a los cielos primer punto y por eso se supone que San José no tuvo que esperar en el limbo este tiempo dicen muchas videntes que él se bajó al limbo para anunciar a los hombres a empezar por Adán que ya se iba a empezar a cumplir la promesa de Dios y la salvación de todos porque Nuestro Señor iba a empezar su vida pública darles ánimo que ya de aquí a poquito salían exactamente tranquilos esperen un poco más porque ya van a ser libertados y también y también Monseñor baseado en el Salmo creo que el Salmo 15 dice esto que el Rey Daví hablando del Mesías dice eso que que cuando yo muera está el Rey Daví en el Salmo cuando yo muera yo tengo la esperanza que Dios que me guarda no me va a dejar ahí abandonado y va a guardar mi cuerpo y lo va a proteger y aplicando este Salmo a San José quien más que Nuestro Señor Jesucristo lo amara y Nuestro Señor Jesucristo es Dios entonces por el amor de Hijo por la dependencia de 30 años que Nuestro Señor y está en el Evangelio San Lucas dice clarísimamente sobre Nuestro Señor Jesucristo y Él les era obediente o sea les obedecía tenía por ellos respecto y consideración no es posible que Nuestro Señor que amaba tanto a su Padre lo dejase ahí su cuerpo ser degradado por la muerte entonces Monseñor levanta este post y probablemente San José pocos días después de su muerte Nuestro Señor de una manera muy discreta porque no había llegado el momento pero Nuestro Señor sí lo dio la gracia de la resurrección y lo dejó ir a los cielos para ya empezar desde los cielos a comandar a los ángeles así como el comando de la Sagrada Familia comandar ahí todo el cielo para intervenir en la acción pública en la vida pública de Nuestro Señor Jesucristo eso no nega lo que dice San Pablo de que Nuestro Señor es la primicia de nuestra resurrección sino que justamente así como se aplica a Nuestra Señora de que ella fue preservada antes de que Nuestro Señor muriera ya se aplicó pagó con anticipación con sus méritos la Inmaculada Concepción lo mismo la resurrección de San José es la prueba de que Nuestro Señor es quien tiene el poder sobre la resurrección y es por medio de Nuestro Señor que se da también la resurrección Padre se nos acabó el tiempo que pena el tema de la pasión de Nuestro Señor etcétera como intervino San José lo vamos tal vez a tratar hacer unos podcasts más sobre San José varios sobre San José y lo vamos a tratar vamos a hacer un podcast sobre la pasión de Nuestro Señor que bueno entonces tal vez ahí lo vamos a meter y vamos a hacer lo esperamos para los próximos podcasts Padre le agradecemos mucho y no sé si usted puede terminar con un Ave María y una bendición para todos los que nos están escuchando por interacción de San José claro que sí vamos a pedir a San José que conceda a cada uno nuestro fundador siempre pide pide eso esa gracia de San José él dijo ya más de una vez que pide el tanto a San José que San José le dé nos dé aquí a cada uno nos dé por la Virgen el mismo amor que él tenía la misma consideración el mismo amor el mismo cariño que San José en el cielo tiene por la bien que nosotros seamos partícipes de eso en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros San José ruega por nosotros el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén gracias Padre salve María salve María a todos nos esperamos en el próximo podcast Amén Amén